¿Patty el pato? ¿Pato el patty? Espera, espera, es un momento muy importante. Hace varios días no hace esto. Cinema. Manda a meter cigarrillos. Necesito empezar a fumar. Bien. ¿Cómo estás, Patty? Estoy bien. Un poco preocupada. Ok, vamos a iniciar por el principio. ¿Cómo carajos llegaste acá? En mi antigua base no me querían. Me decían que era el patito feo. Y todos mis... Mi mamá Pato, mis hermanos Patos. Me hacían bullying y me trataban muy mal. Y pues decidí tomar... Decidí tomar camino. Hasta llegar aquí. Y aquí han sido buenos conmigo. O sea, ¿tú eras el patito feo de tu familia? Sí. Nadie me quería. Déjame ver. Bueno... ¿Tú crees que soy feo? Un pico mid. Ojos bastante separados. Cejas gruesas. Muy, muy gruesas. A las... No tienes mal plumaje, ¿sabes? No es terrible. A ver. Aún no iniciamos. ¿De 1 al 5? ¿Cuánto me pones? Soy exigente. Mucho, Pati. El pato. Mucho. Pero eres un... Eres un... Eres un 3. Punto 2. Sí. No. Eres un... Eres un 4. No, no me digas eso. ¿Eres un 5? Por favor. Sí. Sí. Ok, eres un 5. Eres un 5. Pati, una duda. Muchas gracias. Ajá. ¿Y qué haces acá? O sea, simplemente buscando una nueva familia o algo así. Sí, busco una familia que me quiera y que me diga que soy un 5 en vez de un 3.2. ¿Cuántos años tienes? O sea, ¿eres un pato joven o eres un pato adulto? Soy joven. Soy joven. Tengo 13 añitos. Dijo 13. Ey, dijo 13. Mira, te digo algo, Pati. Yo acabo de pasar por un momento muy complicado en mi vida y... Fui padre. Bueno, soy padre. Pero mi hijo me abandonó porque se dio cuenta de que su madre era una perra y estaba loca. Sin embargo, ha quedado en mí esa vena de paternidad que creo que necesito seguir explorando porque, ¿sabes? Hay seres que están hechos para cuidar a los demás y eso es algo que yo siempre he sido. ¡Hola, Diabli! ¡Pasa, por favor! Te presento a Diabli, es hijo de Satanás o algo así. Ah, no, no quiere entrar. Perfecto. ¿Hola? Sí. Entonces decía, me ha quedado en mí esa vena de volver a criar a alguien, a mi imagen y semejanza y... Creo que, si quieres, podría yo ser, por así decirlo, un padre adoptivo para ti. Parse Nutria, ¿estás de acuerdo con ello? Es mi asesor en todas las cosas que hago. Además, porque cuando no está, pierdo la cabeza un poquito. ¿Crees que debería de criar a este pato como padre soltero? Dile que sí, dile que sí. Está firmado. Necesito un papá. Pati, tu apellido a partir de ahora es... Pati es Nutria el Pato. Sí. Te quiero mucho, papá. ¿Me puedes dar un abrazo? Y a ti. Tranquila, Ica. Todo va a estar bien. ¿Ok? Todo va a estar bien. Gracias. Se acabaron los días tristes. Pensé que nunca iba a encontrar una familia. Espero poder llenar el vacío que quedó con tu hijo. Espero yo también. ¿Qué dice? Santo Dios, soy y fui tío en menos de una puta semana. Y también te perdiste el concierto de Ryan Castro. No olvides esa parte, ¿ok? Estuvo secuestrado un par de días. Precisamente por mi ex, que es una loca. De hecho... ¿Pero ella dónde está? Ya se fue de la casa. ¿Corre peligro? No. No, 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 no. Bueno, sí. Pero si le hizo daño a él. Sí, sí, corres peligro. Todos corremos peligro cuando ella esté aquí. Pero tú no te preocupes. Algún día le voy a quitar su gorro. Tal vez en este momento no lo entiendas. Pero más adelante lo harás. ¿Sí? Ok. Ok. Y tu kit de iniciación... ¿Pero tú vamos a proteger? Sí, obvio, obvio, por supuesto. Tu kit de iniciación como mi hija es tu primera arma. Y vamos a tomarnos nuestra primera cerveza juntos. Ay, lo agarra con el pico. Salud. Ay, qué rico. Salud. Tú también. No quiero que te quedes atrás. Dispara. Dispara como... Ay, tu esposa. Vamos a matarla. Vamos a tomar brincaza. Ey, 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 ey. No puede ser un peligro para nosotros. Ey, ey, ey. No, no, espérate, 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 espérate. No, hay que pensarlo. Es muy lista. Más lista de lo que crees. Qué hijo de puta ejempla... Ejemplao tan chimba. Damos. Por cierto, está estrenando outfit. Somos un... Ay, qué guapo. Ey, qué guapo. Entonces... Pero seguro que no podemos matar de una vez a tu ex, esposa. No, no, yo quisiera, créeme, ya lo hubiera hecho, pero es resistente. Es muy resistente. Le he disparado con francotiradores, con pistolas. No hay nada. Mira. Toma cerveza como su padre. Qué cosa tan bonita. Las cervezas me dan ganas de matarla. Hay que matarla. A mí también, a mí también. Nice. Me vamos, me vamos. Y vamos a ponernos muy borrachos hasta ir a matarla. Espera, espera, espera. Es literalmente más alta que tú. Me da miedo. Es cierto. Y si no eres un pato, sino un... No sé. Un avestruz. Yo creo que sí soy un pato. Toda mi familia era patos. Ya, pero en la historia del patito feo... Exacto. En la historia del patito feo, el patito feo resultó siendo un cisne. Pero tú no tienes pinta de cisne. No, porque yo soy un punto... un 5. Exacto. No un 3.2. Tú me lo dijiste. Tú tienes pinta de perdida, te dice. ¿De perdida? ¿Y si eres una gallina? Sería la polla. Literalmente. Te hago el tour de la casa. Pasa. Ok, ok. ¿Vamos? Por acá. Aquí tenemos mi habitación que acaba de ser construida porque mi ex la reventó completa mientras me trataba de asesinar cada noche mientras me veía a dormir. Cada vez que me cuentas de ella me dan más ganas de matarlo. ¡A mí también! Me da coraje. Me da coraje que te haya tratado así si tú eres tan buena persona. Créeme, yo también lo pienso. Esta es la habitación de Parse Nutria, solamente que como duró desaparecido unos días le hice un pequeño altar. No porque te diera por muerto, era como invocando que llegaras. No creas que... Lo voy a quitar igual, ¿no? Es como mejor quitarlo. No, no te doy por muerto. Ey, esa foto fue hace dos años. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo y mi pana. ¿Son ustedes dos? ¡No! ¡No somos nosotros dos! ¿Sí son? Sí, obviamente sí somos. ¡Ay! Por acá. Este es el baño. Tú eres un pato, supongo que disfrutarías mucho la tina. ¡Qué linda! ¿Me puedo dañar de ella? ¡Claro! O sea, no puedes vivir ahí. ¿Sabes? Pero te podemos hacer una habitación más o menos así, ¿no? Parse Nutria es muy bueno construyendo. Yo soy bueno en otras cosas. Yo soy bueno como tomando la palabra, siendo decisivo y siendo tajante con varios comentarios. Ok. Pero ¿no me puedo dañar de esta como tal? No, no, porque es de todos, ¿sabes? Ah, ok, ok. Este es el comedor. Esa es la sala. Por aquí tenemos la parte más importante de la casa, que es el altar de Juanme me veía yo cuando estaba siendo un humano. Resulta que yo morí cuando era humano y Eon me convirtió en una Nutria. Y este es un pequeño altar para recordar de dónde vengo y para dónde voy, ¿sabes? ¿Para dónde vas? No lo sé. Que el destino me impresione. ¿No me vas a abandonar? No, 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 no. La sala de aquí, que tapó tu tío, no puedes entrar nunca, ¿ok? Es una sala muy privada, ¿vale? Ok, ok. Aquí no tengo permitido entrar. No, jamás, 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 jamás. ¿Ok? Ok, ok, ok. Acepta. Y esta es la habitación de huéspedes. ¿Diabli? 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 Está vivido. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Sabes que para ocupar la habitación de huéspedes tal vez deberías preguntar si puede ser un huésped? Pero es que no estabas. ¿Dónde estuviste todo el día? Estuve... Me operaron el... Esta es la habitación de huéspedes. Poco más que añadir. ¡Diabli! ¡Diabli! Estamos lindos. Me estuvieron operando. Todo está bien. ¿Cómo? Me operaron mi... Es que... Ah, te presento a mi hija adoptiva, Patti. Ya la conozco. ¿Cómo que tu hija? Sí. Ella necesita una familia y yo ahora que soy un padre soltero, necesito una hija. Pero yo llevo más tiempo aquí contigo. Parse Nutria fue quien aprobó a Patti y dijo que nadie más debía de ser mi hija. Bueno. Pero tú no te preocupes. Tú eres como uno de mis mejores amigos, ¿sabes? Sí, está bien. Ey, tú eres un guardián del desafío. Ah, sí, es cierto. Tú no. No, tú también. Tú también lo eres. Ah, también. Deberíamos de mandar a ser uniformes. ¿Qué le pasó, Parse Nutria? No le gusta que lo excluyamos. Ey, sí eres. Algún día vivirás una aventura con nosotros. Solamente ha sido... Algún día. Ha sido malos timings. Bien. Oigan, voy a dormirme ya, ¿ok? De hecho, creo que mañana... Ah, por cierto. Mañana se me prohibió estar en el evento después de lo que pasó el anterior sábado. Sí, aparentemente... Por lo que me ponían como 15 personas, 20, 30. 16. 16. Pero no es algo padre. Entonces se me prohibió asistir al evento del día de mañana. Y el domingo tal vez venga, no lo sé, tal vez... Tal vez me vaya de gateo, ¿eh? ¿Entienden? 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 Por gateo me refiero a que voy a ir seguramente a... Donar sangre. No. 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 Ah, ¿no? Cualquier cosa que necesites puedes contar con tu tío, ¿ok? ¿Quién? Y con Diabli, que es un gran amigo. Con todos excepto el unicornio, ¿ok? Oh, ese unicornio es muy malo. Es un culero. Hace rato se cagó en la mesa de churrito. Sí, cierto. ¿Qué? Sí. ¿Chem? Sí, dijo... Primero llegó diciendo que nos iba a dar de comer para que veamos que nos quiere. Y luego se cagó en la mesa. Es un hijo de puta. Yo es que no lo tolero. Es un... Es básicamente mi némesis, ¿sabes? Complicado. No. No sabía que era tan malo. Es un nojete. Bueno, en fin. Y me condenó al destierro. No, a la... A vivir feo en desafío. Es un nojete, la verdad. Es horrendo. Tú no le hagas caso, ¿ok? Gracias a ti no voy a vivir feo. ¿Por qué dejas las luces prendidas cuando no estás? ¿Quién paga la luz aquí, tú o yo? No, pero es contaminante para el ambiente. ¿Contamina el ambiente que tenga mi luz de mi casa prendida? ¿Es contaminante? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque no tienes focos ahorradores. Esta semana en una especie de gas. Tengo paneles solares. Bueno. En fin, me voy. Parce Nutria, me da mucho gusto que estés de regreso, ¿eh? Bye. Bye, hija. Bye. Bye. Pero un buen día, ¿ok? Bye, papá, te quiero mucho. Sí. El lunes te enseñaré a montar en bicicleta, a leer y a multiplicar. Bye, Diabli. Con cuidado. Bye. Gracias, Diabli, por el abrazo. Gracias. Sí, puedo abrazarte. Un poco más. Sí, está bien. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Listo. Gracias. Descansa. Bye, amigo. Adiós, parce. Bye. 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 Sí, está cool. Nos vemos luego. Descansa. Voy a dormir por mi brava sin que me veas a loca. No sabes lo contento que estoy. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.